...que iban a andar en ropa de vestidos muy presentables con una atención que no prestamos nosotros. Si ven los videos, andan más informales que los propios taxistas. Los taxistas andan uniformados, la gran mayoría. Anoche se presentó un grupo pequeño de taxistas precisamente para no confrontarnos, porque ese es el acuerdo que hay, ese es el entendido. Pero tampoco, como te decía, no podemos dejar el precedente de que no se aplique la letra, porque nomás a nosotros se lo tiene que aplicar. Aquí es al revés la cosa. Claro. Y vamos a defenderlo, pues, y que se nos dé un trato igual, y la sociedad también, pues, que se dé cuenta de que somos jatos normales también, que no se puede generalizar. Te digo, nos califican todas las deficiencias que había en la historia. En 70 años, pues, a lugar uno le puedes dar una calificación porque apenas acaba de acabar el año. Entonces, eso es lo que queremos que se valore. Muy bien. Te agradezco mucho, Ramón. Buenos días. Bueno, estamos en la orden. Ahorita me voy a ir con transmisión Facebook y Periscope, terminando esta entrevista con unos innovadores en 5 minutos más, 6, para irnos de corrido a través de Facebook Live, Twitter, Periscope Twitter y ProyectoPuente.com.mx. Le recuerdo, el próximo martes, el imparcial y Proyecto Puente, una vez más unidos ahora por la unison para hacer un debate con un formato innovador.